Saludos amigos de BPI TV, a esta hora les saluda Zulay García desde San Fernando, en la capital del estado Apur, en el llano venezolano. Nos encontramos en la comunidad Jesús de Nazaret, donde a través de sus habitantes vamos a conocer cuál es su historia, su día a día. Como ustedes pueden apreciar en la cámara de Castro Rodríguez, hay problemas en el acceso de su vialidad principal, hay también problemas con los servicios públicos, como es el caso del gas. Ustedes van a apreciar entonces, a través de la historia que nos narra Alexis Romero, cómo se transcurre el día aquí en esta comunidad. Alexis, coméntanos un poquito cómo transcurre su día aquí en el marco de estas situaciones problemáticas. Tienen problemas con la vía de acceso, observamos que están cocinando con leña. Coméntanos un poquito. Bueno, sí, buenos días. Estamos acá en el barrio Jesús de Nazaret. Bueno, sí, aquí estamos pasando por una situación bastante incómoda, tanto como los habitantes. Soy aquí habitante de la comunidad y bueno, mira, como puedes ver, las vías están, bueno, desastrosas. No puede caer una lluvia porque, sinceramente, para este, salen olores mal o lentes, pues, que pueden perjudicar los... ¿Cómo se llama eso? La salud de los niños, tanto como los humanos y eso. Entonces, llamamos a las autoridades que, pues, nos vengas a visitar un día de esto, pues, y ver la... La problemática, porque hay aquí una vía de Jesús de Nazaret, también con un conjunto con el barrio Andrés Bello. Y bueno, pues, a ver si nos pueden solventar, tanto como la vía viable, como también como la situación del gas. Tenemos aproximadamente como, bueno, como tres meses que no... Que no nos venden al gas, no vendieron al gas como un mes, pero anteriormente dura como tres, cuatro meses. Y como podemos observar, mira, estamos consignando en leña y eso, y eso también hace daño a los pulmones, pues, de aquí los venezolanos, la salud. Entonces, llamamos, pues, a las autoridades competentes que, este, hago un llamado, pues, a... ¿Cómo están con el agua potable? ¿Les llega regularmente? Bueno, el agua potable acá es bastante difícil porque estamos un... ¿Cómo se llama eso? De aguas profundas, pues, de tubos, pozos. ¿Todas las familias tienen pozos o se auxilian entre ustedes y los vecinos? ¿Cómo hacen? Hay alguna familia, alguna familia que se auxilia acá, tiene que incomodar, porque puede ser que incomoda a los vecinos, molestándole cada rato, buscando su tubo de agua para poder sustituir, pues, para la comida, para... Que no tienen tuberías de la calle, no tienen, no están ustedes afiliados a las redes de aguas blancas de la ciudad. Exactamente, aquí no está aprobado, o sea, está aprobado ese proyecto, pero estamos en espera, pues. Estamos ya aproximadamente como cuatro años que tenemos... que aprobado el proyecto, pero ya espera, espera y nada. ¿Y cuántas familias son? ¿Cuántas familias o casas están aquí en Jesús de Nazaret? Bueno, aproximadamente, aquí hay como 200 habitantes, aquí en el sector del Jesús de Nazaret. El sector de Andrés Bello, que es bastante extenso, pues, que pega con el Campo Alegre, con Buen Samaritano, entre otros barrios. Coméntanos, ¿cómo es el tema de la plaga? Tenemos entendido que hay mucha plaga en las noches y que no ha habido fumigación. Bueno, sí, aproximadamente, tenemos más o menos como 3, 4 años, que por acá no se presenta el, ¿cómo se llama ese? El bienestar y el salud, pues. Hacer ese tipo de trabajos de fumigación que bastante nos afecta. Por así, ya como a la hora de, ponte tú, 6, 7 de la noche, wow, no podemos soportar la plaga. Porque, bueno, yo creo que en mi caso estoy aquí en el negocio, que tengo que poner cartón de huevo y eso para poder, este, ¿cómo se llama eso? Correr la plaga. Bien, escuchan ustedes la historia del barrio Jesús de Nazaret, una populosa comunidad de San Fernando, la capital del estado Apure, que enunciaba a Alexis Romero la cantidad de problemas que tiene, no solamente con su vialidad, sino también con los servicios básicos, como el gas, el agua potable. Y también, aunque no se aprecia en la cámara, hay un olor nauseabundo, pues que como lo decía Alexis, ratifica la condición de insalubridad en la comunidad, motivado a que tienen años, según lo denunciaba él mismo, no realizan el proceso de saneamiento ambiental. En el caso de los zancudos no ha pasado lo que ellos llaman el camión del humo, que es un camión que hace el proceso de abatización y combate la plaga con un humo, esparciendo un humo que es un químico para el combate de la plaga en sectores semirurales como este. Es la información que hasta ahora podemos ofrecerles desde San Fernando, capital del estado Apure, en el llano venezolano, Zulay García, BPITV. ¡Gracias!